Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del raquitismo. El raquitismo es un padecimiento que afecta principalmente a los niños en crecimiento. Se caracteriza por debilidad en los huesos, a que se debe a deficiencias en la absorción de calcio, de fósforo o de vitamina D. Esto puede provocar deformidades óseas como piernas arqueadas debido a la falta de mineralización adecuada en esos huesos que todavía están en desarrollo. También puede ser que se deba raquitismo a una insuficiente exposición a la luz solar, no se asoría nada. También puede ser que una dieta deficiente de nutrientes esenciales a comer mal, inadecuadamente comer chatarra, puede ser por eso también que padezca el menor de raquitismo. También puede ser otros padecimientos o también, por qué no, trastornos genéticos, eso contribuye al desarrollo del raquitismo. Pues el tratamiento suele implicar suplementos, plantas que contengan lo que le hace falta al menor, vitamina D, también calcio, fósforo. Hay que hacer cambios en la dieta por supuesto, el menor se ha alimentado de manera incorrecta o insuficiente. También se necesita terapia física, pero bueno, hay que conocer los síntomas para identificar el padecimiento de raquitismo. Claro, pueden variar dependiendo de la gravedad de la enfermedad o también pueden variar con la edad del menor. Sin embargo, algunos de los síntomas y signos más comunes van a incluir debilidad muscular. Los niños con raquitismo pueden mostrar debilidad muscular, lo que puede dificultar su capacidad para mantenerse de pie o para caminar adecuadamente. Decimos, tarda en caminar, ya van 2, 3 años o más. El menor no se sostiene, le falta fuerza, o sea, hay una debilidad muscular. O bien, se pueden presentar deformidades óseas. Es también una de las características más distintivas del raquitismo. Las deformidades óseas, sea como piernas arqueadas, las que también se conocen como piernas en arco, o bien se le tuercen sus huesitos. Otro síntoma o signo es que hay retraso en el crecimiento. Los menores con raquitismo pueden tener un crecimiento más lento de lo normal, tanto en lo que se refiere a altura como a peso. Hay dolor, también se presenta dolor, un dolor óseo. El raquitismo puede causar dolor en los huesos, especialmente en las piernas, en la pelvis, en la columna vertebral. Se presentan fracturas frecuentes también. Se debe a la debilidad ósea. Los niños con raquitismo pueden experimentar fracturas con mayor facilidad que los niños sin la enfermedad. También vemos que tiene la cabeza grande. Esto es en algunos casos. Los niños con raquitismo pueden presentar un cráneo más grande de lo normal. Se le dice macrocefalia, ¿sí? Cráneo más grande de lo normal. También el menor presenta dificultades respiratorias. Si el raquitismo afecta la caja torácica puede causar dificultades respiratorias. ¿Por qué? Porque hay una deformidad ósea. Por lo tanto, se le dificulta oxigenarse, respirar. El menor se siente con irritabilidad y con letargo. Algunos niños con raquitismo pueden mostrar cambios en su comportamiento, como lo que mencionamos. Irritabilidad o letargo. Más síntomas y signos sí también. Vamos a mostrar más. Dolor abdominal. Algunos niños con raquitismo pueden experimentar dolor en el abdomen, que está relacionado con los problemas gastrointestinales causados por las mismas deficiencias nutricionales. Hay retraso en el desarrollo motor. Además del retraso en el crecimiento, los niños con raquitismo pueden experimentar retrasos en el desarrollo motor. O sea, dificultades para desplazarse, o sea, dificultades para gatear, para sentarse o levantarse. Los menores presentan dientes deformados, porque el raquitismo puede afectar la formación dental. Esto resulta en dientes malformados en caries dental o retraso en la erupción dental. O sea, en el cambio de dentadura, de leche a la definitiva. Tarda. Hay un retraso. Sudan excesivamente los menores. Los niños con raquitismo pueden sudar más de lo normal, especialmente durante la noche. Hablábamos de las deformidades en el tórax. Además de las deformidades óseas en las piernas, el raquitismo también puede causar deformidades en el tórax. O sea, como pecho en embudo o en quilla. Así se le dice esa deformidad. Pecho en embudo o en quilla. Tienen cambios en la marcha. Los niños con raquitismo pueden presentar cambios en su marcha. Pues se debe a las deformidades óseas. Lo que puede resultar en una forma de caminar inusual. Los problemas dentales. Además de los dientes mal formados, el raquitismo puede causar otros problemas dentales. Mencionados como retraso en la pérdida de los dientes de leche y erupción tardía en los dientes permanentes. Hay que analizar las causas para llegar a la elaboración de una estrategia para atender el padecimiento. Vimos que hay deficiencia de vitamina D. La vitamina D es crucial para la absorción de calcio y fósforo porque es lo que ayuda a fortalecer los huesos. La exposición inadecuada. Que uno no sale al sol. La exposición inadecuada a la luz solar. Y es necesaria. Uno se tiene que asolear. Es necesario. Para que la piel sintetice. O sea, fabrique, ¿no? Vitamina D. Entonces a veces hay una ingesta insuficiente de vitamina D a través de la dieta. Y entonces puede causar raquitismo. Puede haber también deficiencia de calcio y de fósforo. Estos minerales son esenciales para la formación y fortaleza de los huesos que se formen y que estén duros. Una dieta pobre en alimentos que contienen calcio y fósforo puede ser lo que va a ocasionar. Como consecuencia del desarrollo de raquitismo. Necesitan consumir. También están en los vegetales de hojas verdes. No solamente están en los lácteos, en el pescado, sino también. Vegetales de hojas verdes contienen calcio, fósforo y vitamina D. Contienen todos los vegetales. Pero la dieta ha ido cambiando a lo que se llaman productos alimenticios industriales. Que ya nos llevan, están sometidos a muchos procesos. Por lo tanto van perdiendo en cada proceso. Van perdiendo su contenido en vitaminas y minerales. Hasta que definitivamente muchos ya carecen. Entonces cómo te lo van a proporcionar a ti. También puede ser una lactancia materna muy larga. Cuando mucha está a los seis meses. Pero a veces van un año, dos años, tres años. Bueno, se siguen, ¿no? Sienten feo. Las madres. Quitar el pecho al bebé. Entonces muchos bebés alimentados exclusivamente con leche materna. O mayormente, ¿no? Pueden estar en riesgo de desarrollar raquitismo. Si es que no, reciben suplementos de vitamina D. La leche materna. Aunque es una excelente fuente de nutrientes. No va a proporcionarle al menor que está desarrollando suficiente vitamina D. ¿No? No va a ser suficiente porque el bebé está en crecimiento. Especialmente, pues, si no lo sacan al sol. Menos, ¿no? Hay más carencia. O a veces en la exageración. Hay un uso excesivo de protector solar. Es un uso excesivo de protector solar con un alto factor de protección solar. Puede bloquear la síntesis de vitamina D en la piel. Ya no se produce exceso de protección solar. Del protector solar. Eso aumenta el riesgo de deficiencia de esta vitamina. Y, por lo tanto, puede presentarse raquitismo. A veces la persona tiene enfermedades renales. Las enfermedades renales crónicas pueden interferir con la activación de la vitamina D en el cuerpo. Entonces, lleva niveles insuficientes de vitamina D activa. Eso es lo que contribuye al desarrollo del raquitismo. ¿Por qué? Porque hay deficiencia de vitamina D. Pueden ser también algunos medicamentos, algunos fármacos que, pues, por su efecto secundario, va a ocasionar que no haya suficientes vitaminas. Suficientes minerales. En este caso, pueden ser los anticonvulsivos y lo que llaman corticosteroides. Eso puede interferir con el metabolismo de la vitamina D o en la absorción de calcio, en la absorción de fósforo. Eso aumenta el riesgo de raquitismo en aquellos que los toman, estos fármacos, durante periodos prolongados. Y no se suplementan. Pueden suplementarse. A veces, falta de educación sobre nutrición. Porque en algunos casos, la falta de conocimiento sobre la importancia de una dieta equilibrada y variada, puede contribuir al desarrollo del raquitismo. A veces, los menores ingieren dietas poco saludables o desequilibradas, que pueden carecer de los nutrientes necesarios para mantener la salud ósea. Es lo que aumenta el riesgo de raquitismo. No se piensa en los huesos cuando se alimenta menor. Más bien, se está pensando en que no haga berrinche, ¿no? No se piensa en que la salud ósea, en esta etapa de crecimiento, de formación de hueso, sumamente importante. Bueno, podemos agregar más causas, claro, para que nos quede claro. Importante también, a veces no depende, pues, de la persona. La mala absorción intestinal. Son condiciones que afectan la absorción de grasas y nutrientes en el intestino delgado, como la enfermedad de Crohn, la fibrosisquística, una cirugía bariátrica, ¿no? Acuérdense que son cirugías para achicar el estómago. Con diferentes procesos, pero finalmente, pues ya absorbe menos. Entonces, hay carencias nutritivas. Hay carencia de vitaminas y de minerales. Puede haber obesidad. Ojo con la obesidad. La obesidad, una vez no se lo imagina, ¿no? Pero la obesidad puede aumentar el riesgo de raquitismo. ¿Debido a qué? Debido a la capacidad reducida de la piel para producir vitamina D. Esto es en respuesta a la exposición solar. Así como la posible alteración del metabolismo de la vitamina D en el cuerpo. O sea, no favorece el estar obeso. Que uno pueda conservar para que se fije en los minerales la vitamina D. A veces la persona consume, pues, alcohol o mucha cafeína. La cafeína no es el café. Es una substancia sintética obtenida a través de procesos químicos. Que vienen, ¿qué? En esas bebidas estimulantes, ¿no? Quizá en algunos refrescos. Entonces, el consumo excesivo es cuando uno consume mucho esos líquidos estimulantes o esos líquidos que se vuelven adictivos, ¿no? Entonces, el consumo excesivo de cafeína o alcohol puede interferir con la absorción de calcio y otros minerales en el intestino. Eso, claro, que contribuye al desarrollo del raquitismo en personas que son susceptibles. A veces se presenta pérdida excesiva de calcio cuando hay una enfermedad renal en etapa avanzada. El uso prolongado de diuréticos también hacen perder calcio. Aumenta el diuréticos del raquitismo. Bueno, vamos a hacer corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de cuando se presenta el raquitismo. Lo mejor es la atención precoz, ¿no? Antes de que suceda. Después, pues, hay que ir conteniendo, pero a veces hay circunstancias no retroactivas o se queda uno con el daño. Y bueno, menciono yo constantemente que hay que exponerse al sol moderadamente, que es una clave para asegurar una síntesis adecuada de vitamina D. Pero es importante hacerlo de manera segura para evitar quemaduras solares, para evitar otros riesgos para la salud. Aquí es importante algunas recomendaciones. Conocer el tipo de piel, ¿no? La persona con piel más oscura necesita más tiempo de exposición al sol para producir la misma cantidad de vitamina D que las personas con piel más clara. Sin embargo, también tienen un menor riesgo de quemaduras solares. Entonces, bueno, saber qué tipo de piel va a ayudar a determinar cuánto tiempo de exposición al sol necesitamos. La hora del día. La mejor hora para exponerse al sol y sintetizar vitamina D es durante las horas de máxima exposición solar. Que generalmente es entre las 10, 10 de la mañana, ¿no? Y las 3 de la tarde. Con 5 horas las que hay en este lapso de tiempo. 10 de la mañana, 3 de la tarde. Porque durante este tiempo los rayos del sol son más directos, son más eficientes para producir vitamina D en la piel. La exposición es en brazos y piernas. Sí, no podemos estar totalmente cubierto. Hay que tener brazos y piernas de fuera. Un cholo, una playerita. Manga corta. Entonces, para una síntesis efectiva de vitamina D es recomendable exponer una buena cantidad de piel al sol. Lo más que se pueda. Exponer los brazos, exponer las piernas desnudas. El tiempo no es mucho. Son suficientes de 10 a 30 minutos al día según nuestra piel. Más oscurita, más tiempo. Más clarita, menos tiempo. Ahí le va uno calculando entre 10 y 30 minutos al día. Decimos, depende del tipo de piel y la sensibilidad que tenga uno al sol. Eso es suficiente para producir diariamente vitamina D. Claro, hay que evitar las quemaduras solares. No hay que quemarse la piel porque eso aumenta el riesgo de cáncer de piel y otros problemas de salud. Entonces, eso es importante, ¿no? Gradualidad. Si la piel no está acostumbrada a la exposición solar, hay que comenzar con periodos cortos de exposición al sol. Se van aumentando gradualmente en tiempo. O sea, la duración media que tu piel necesita para que se adapte. Pero sí hay que evitar el riesgo de quemaduras solares. Hay que minimizar los efectos negativos del sol. El tiempo no es mucho, entre 10 y 30 minutos. También hay que protegerse los ojos. Hay que usar lo que llamamos gafas de sol que bloqueen los rayos UV dañinos. Sabemos que la exposición excesiva a la radiación ultravioleta aumenta el riesgo de cataratas y otros problemas oculares. Entonces, mejor hay que utilizar gafas solentes de sol para cuidar la vista. Claro, hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, en el arborea, ¿qué hacemos? Si es un menor que necesita sol, pues lo cubrimos con hojas. Estamos en el campo. A veces hay también en la ciudad hojas de plantas, hojas grandes. Y ya acostadito, tapadito de hojas. Ya uno que está grande, por ejemplo, en el campo, una hoja de plata, ¿no? Una hoja de planta elegante, hojas grandes, ¿no? Pues uno se tapa como, se pone al sol y se tapa con la hoja. Pero bueno, aquí la ciudad es más difícil, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es exactamente esto, ¿no? Medir el tiempo entre 10 y 30 minutos. Mientras uno es más morenito, se está uniendo los 30 minutos. Uno tiene la piel más clarita. 10 minutos es suficiente. Y hay que usar gafas de sol. Una caminadita, ¿no? No pasa nada. Pero sí, es muy importante para fortalecer huesos. No solamente en esta etapa de crecimiento, sino a cualquier edad. Hay que tener los huesos resistentes. Siempre se va a necesitar este tipo de vitamina, ¿no? Vitamina D. Por lo tanto, pues hay que estar al pendiente de hacer esta rutina. Bueno, está sin nuevo con nosotros. Custodio del saber ancestral de la herbolaria. Un linaje que preserva y comparte las propiedades curativas de las plantas. Un legado transmitido de generación en generación. Es experto en medicina natural. Es reconocido por su profundo conocimiento de las plantas medicinales y de sus acciones terapéuticas. Está con nosotros para platicarnos, para participar en nuestro programa. Es nuestro invitado de honor. Adelante, te escuchamos. Agradezco la invitación, maestro Rodrigo. Y sí, en padecimientos como el raquitismo, es necesario cuidar los nutrientes, que haya una correcta nutrición y un desarrollo adecuado. Eso es muy importante, sobre todo cuando estamos platicando de una persona que está en desarrollo, no ha madurado. Problemas durante la infancia pueden marcar a la persona durante toda su vida adulta. Efectos crónicos, por ejemplo, no desarrolló con suficiente altura, no hay suficiente tono muscular, no alcanzó un desarrollo orgánico, quizá de los pulmones, en las mujeres de la matriz y demás. Es muy importante que nosotros estemos al pendiente durante la etapa del desarrollo, porque sí, ahí se marca cómo va a ser la vida de la persona adulta. Entonces, es difícil controlar, lo sé, ¿verdad? Cuántas vitaminas estamos consumiendo, cuántos minerales, cuántas proteínas. Y además, vigilar que todos los nutrientes que nosotros estamos consumiendo, se estén aprovechando de manera efectiva, se estén aprovechando al máximo. Pero podemos hacerlo, y de una forma muy sencilla, en realidad, tenemos que utilizar plantas o alimentos que contengan aminoácidos, minerales, proteínas y vitaminas. Y que los contengan en una gran cantidad, y además, en una gran variedad de nutrientes, que tengan muchos y de todos. Hay plantas medicinales que cumplen al 100% esta característica. Podemos hablar de una, como es la alfalfa bastarda. La alfalfa bastarda es una alfalfa silvestre, más robusta, de un color más intenso, un aroma más intenso, un sabor también más fuerte. Se cosecha de manera silvestre, o se cosecha en cultivos orgánicos, libres de abonos químicos o pesticidas. Cultivos dedicados a producir vegetales de calidad medicinal. No la confundas con la alfalfa comercial, es diferente. Con la alfalfa bastarda, nos aseguramos que los nutrientes y los fitocompuestos, que son los que dan las acciones terapéuticas, se mantienen intactos. Y bueno, ¿qué nutrientes y reacciones terapéuticas? La alfalfa bastarda es una planta por excelencia nutritiva. Aporta una gran cantidad de minerales, en especial calcio, muy importante durante el desarrollo. Potasio, hierro, que es importantísimo para la calidad de la sangre. Y fósforo, que participa en muchas reacciones de nuestro cuerpo, en el metabolismo en general. Son minerales que el cuerpo necesita para poder crecer, y crecer de manera correcta. Y bueno, la alfalfa bastarda, al aportar estos minerales, mejora de manera enorme la salud de nuestros huesos. Permite que se desarrollen, que crezcan fuertes. Gracias a su abundancia en nutrientes y antioxidantes, es una opción inteligente para aquellos que buscan ese desarrollo, ese crecimiento del sistema óseo. Pero también de la musculatura, y sobre todo, de manera natural. Porque la puede utilizar, por ejemplo, un infante, ¿verdad? En etapa de crecimiento, de desarrollo. Pero también la puede utilizar una persona deportista, un joven deportista, un adulto, que hace ejercicio para tonificar la musculatura. En la etapa de la senectud, ¿verdad? Cuando ya el cuerpo deja de absorber los minerales de manera eficiente, necesitamos aportar más minerales, necesitamos aportar vitaminas o fijadores de calcio, como la vitamina D. Bueno, los contiene la alfalfa bastarda. Entonces, para prevenir osteoporosis, es una opción excelente. La medicina tradicional china, por ejemplo, la considera un buen aperitivo, estimula el apetito en ese niño que no quiere comer. O en esa persona convalesciente, está enferma, se le fue el apetito. La persona adulta mayor, que ya no le encuentra sabor a la comida, se le va el apetito. Podemos aportar alfalfa bastarda para que también esa persona se preocupe por su alimentación. Y con la misma alfalfa bastarda le estamos aportando aminoácidos, una gran variedad de aminoácidos, vitaminas. Ya mencionábamos la vitamina D, que es importante para fijar el calcio en los huesos. Pero también una gran cantidad de vitamina C. La vitamina C también tiene ahí una acción para regenerar cartílagos. La persona que está perdiendo cartílagos con dolor articular, generalmente dolor de rodillas, dolor de cadera, debe de tomar alfalfa bastarda. Antioxidante porque contiene vitamina E, vitamina A, que son vitaminas antioxidantes que reflejan su acción. Por ejemplo, cuando la persona tiene una piel muy reseca, muchas manchas, el cabello se le cae, comienza a perder la vista. La vista ya es borrosa, cansada, hay que tomar alfalfa bastarda. El niño que no quiere comer, la persona que no quiere comer, que está batallando con anemia o por alguna hemorragia. Las señoritas que sufren hemorragias uterinas, que ya terminan en una anemia, puede consumir alfalfa bastarda. Contiene mucha clorofila, que va a ayudar a la calidad de la sangre. Contiene vitamina K, que detiene los sangrados para que no siga perdiendo esos nutrientes. Y además, vitaminas del complejo B, porque la alfalfa bastarda es un excelente tónico nervioso. Lo podemos utilizar inclusive para estados de ansiedad, de depresión, pero sobre todo, decíamos, es una planta nutritiva y que además se preocupa por también depurar el cuerpo. Es una planta que es tónica renal, evita la retención de líquidos, limpia muy bien los riñones, quita los pies hinchados, pies cansados, pies abotagados. Todo eso, pero principalmente nutrir, lo podemos hacer con alfalfa bastarda. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. También proporcione un correo electrónico para que una vez que estén elaboradas las fórmulas que usted solicita, pues se le manden pronto a través de ese correo electrónico que usted me va a indicar, para que no haya tardanzas. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa y la colocamos directamente en nuestra página. Para cuando usted visite la página, pues ve ahí las fórmulas que tenemos a su disposición. Incluso puede usted enviar a personas que no tengan fórmula, la que esa persona necesite. O bien puede usted adquirir las fórmulas que usted requiera para atender su salud para usted y para su familia directamente en la tienda en línea. Así le llega la fórmula directamente a su domicilio, en cualquier parte de la república donde usted esté, donde usted viva. Ahí le llega su paquete de fórmulas, con la gran ventaja de que no tiene que pagar envío, no tiene que pagar flete. Entonces conviene. Ahora, la dirección para que usted visite la página, tome nota. www.lavosdelángeldetusalud.com.mx www.lavosdelángeldetusalud.com.mx Le recuerdo que también puede usted escuchar nuestros programas por Spotify con La Voz del Ángel de tu Salud o por iVoox o con La Voz del Ángel de tu Salud. También puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de Internet. Puede comunicarse a través de X, antes Twitter, con arrobalavos-delángel, arrobalavos-delángel. O por Facebook. Puede comunicarse también por Facebook con El Ángel de tu Salud México. El Ángel de tu Salud México. O bien puede usted ver contenido en Instagram con El Ángel de tu Salud MX. El Ángel de tu Salud MX. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbolaria en Puente de Alvarado. Hoy es Avenida México Tenochtitlan. Entonces sería más correcto. Iría México Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado. En el número 42, subiendo segundo piso. Despacho 204. Colonia Tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos. A dos o tres caídas del metro y de argumento revolución. Anotamos teléfono. 55-5703-0943. 55-5703-0943. Línea de ayuda herbolaria. Para que si no puede salir de casa, pueda usted llamar vía telefónica para que le elaboren sus fórmulas. Línea de ayuda herbolaria. El número a marcar es el siguiente. Anotamos. 55-57-64-5950. 55-57-64-5950. Tienda autorizada en Etzahualcóyotl, eso es en el Estado de México. En Etzahualcóyotl, Estado de México. Calle Galita de Colón, número 12. Esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Teléfono. 55-17-10-54-75. 55-17-10-54-75. Para mayor referencia, un costado de papelera Gutiérrez. La atención es de lunes a sábado, 9 a 7. En Tlandepantla, centro de asesoría herbolaria, en calle Zahualcóyotl, número 224, primer piso, en Tlandepantla. A media cuadra de Mercado Filberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, a una cuadra de Bodega Urrera. Anotamos el número telefónico para informes. 55-55-65-72-47. 55-55-65-72-47. Tienda en Cautitlán de Romero Rubio, Estado de México. En Cautitlán, Estado de México, tiene autorizado el Mariano Escobedo, número 209, Colonial Huerto. A espaldas de la Catedral, a cuatro cuadras del tren Suburbano, Estación Cautitlán. Teléfono para informes. 55-58-72-31-10. 55-58-72-31-10. Son los datos de nuestros patrocinadores. Momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal. Va enfocada al raquitismo, o bien a huesos blandos, frágiles, osteomalacia en adultos. Problema de huesos que a veces no han soldado bien, que siguen con dificultad para adherirse. También funciona bien. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Vamos a iros mencionando. Debilidad muscular, que dificulta la capacidad para estar de pie o para caminar adecuadamente. Deformidades óseas, como piernas arqueadas, lo que llamamos piernas en arco, o bien torceduras en los huesos. Un crecimiento más lento de lo normal, tanto en altura como en peso. Dolor en los huesos, especialmente en las piernas, la pelvis, la columna vertebral. Fracturas frecuentes. Cabeza grande. Dificultades respiratorias. Hay cambios en el comportamiento de la persona, como irritabilidad o bien letargo. Bueno, vamos a hacer la fórmula entonces. ¿Qué plantas? Anotamos. Alfalfa bastarda raíz a jengibre, alpiste canadiense, ginseng de Alaska, arándano rojo, sinicuiche. Menciono otra vez. Alfalfa bastarda raíz a jengibre, alpiste canadiense, ginseng de Alaska, arándano rojo, sinicuiche. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Tomamos una cucharada sopera de la mezcla, para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Y se va a tomar como aguadioso, como aguadioso. Ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos. Utilizamos té rojo, glutamina, alforfón con vitaminas y minerales, calcio de coral fosilizado. Menciono otra vez. Té rojo, glutamina, alforfón con vitaminas y minerales, calcio de coral fosilizado. De estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Suplemento adicional es el elixir que contiene tripala. El elixir que contiene tripala. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. En total, dos vasitos dosificadores al día. Uno en la mañana a levantarse y el otro antes de acostarse y se toma diariamente. Bien, la fórmula está completa. Vamos al corte, regresamos. Bien, pues continuamos. Vamos a elaborar fórmulas cervales para las personas que nos están ya marcando, llamando vía telefónica. Por supuesto que lo hacemos con muchísimo gusto. Así es de que vamos a iniciar. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, Rodrigo. Con quien te hago el gusto, a la orden. Ay, muchas gracias, muy amable. Me han hecho mucho bien sus recomendaciones, todas las enseñanzas que nos dan. Gracias, muy amable. Petra Sánchez Carranza. Petra, adelante, te escucho. Tengo 81 años. Sí. 40 kilos. 40 kilos, sí. Mido 1'47". 1'47". ¿Qué te sucede? Hipertensa. Hipertensa, sí. Tengo osteoporosis desde hace 13 años. Sí. Ahora ya es muy severa, con riesgo de muchas fracturas. Sí. Me he caído varias veces. Sí. Tengo prótesis en cadera al lado izquierdo y fisura de cadera al lado derecho. Sí. El mayor desgaste es en coxis, hombro derecho y rodillas. Sí. Tengo pérdida de masa muscular y falta de fuerza en las piernas. Sí. Hay mala circulación periférica. Sí. Alambres. Sí. Infección crónica en riñones también de muchos años. También. Bueno. Por las noches siento la planta de los pies muy calientes hasta me despiertan y se ven rojas, rojas las plantas de los pies. Sí. Y luego, ah, pues, luego me siento triste porque los médicos me dicen que no hay nada que hacer por la edad que tengo. Bueno, eso te enseñan ellos. Eso me atreví a molestarlo. No, sí. La última palabra tiene el creador, no nosotros. Por eso tengo mucha esperanza. Sí, no, está bien que tengas esperanza. Y me llamaste, es que sí hay solución, por supuesto. Y claro que la podemos proporcionar para que ya te fortalezcas bien de tus huesos. Pues sí, espero. Sí, pero es que sí. Tengo ganas de hacer algo en la vida. Bueno, hacer algo en los demás. Eso está bonito, qué hermoso. Lo vas a hacer. Hay mucho tiempo todavía. Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula que lleva lo siguiente. Vamos a utilizar trompetilla roja. Aquí vamos a agregar levadura de cerveza. Viene en polvo, levadura de cerveza. Ginseng del Sur también. Maca peruana. También la agregamos. Alfilerillo. Licopodio natural. Voy a mencionar otra vez para que quede claro. Trompetilla roja. Levadura de cerveza. Ginseng del Sur. Maca peruana. Alfilerillo. Licopodio. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Pues hay que tomarlo después de cada alimento. Después de cada alimento hay que estarse tomando su tratamiento. Vamos ahora con suplementos. Utilizamos lo siguiente. Gaba. Gaba. Alga AFA. Espirulina también. Acerola con vitamina C. Menciona la fórmula de suplementos. Gaba. Alga AFA. Espirulina. Acerola con vitamina C. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Con Gustavo Mora Mora. Bien, don Gustavo, adelante. Le escucho. Bueno, el problema que tengo es de cartílago. Ya tengo 17 años con eso. Ya tengo el desgaste. Ya lo he revisado varias veces. Sí. He tomado la radiografía y pues ya, de plano no. Estamos conscientes. Ajá. Y hasta donde yo sé, pues sí, de repente con el frío sí me duele. Me duele mucho. Y ahorita pues ya bajé de peso. Ya no se me inflama como antes. Sí. Y de repente luego me duele todo el cuerpo y me siento muy cansado. Sí. Y después de eso me ha estado, me da mucho por ahí luego. Sí. ¿En la noche también? Pues no, porque estamos durmiendo. Pero ahí es que sí me para, me hace parar y ya. Sí, se levanta y se le va el sueño. Exacto. Otra cosa. ¿Qué más? De lo que padezco más eso y de repente luego los brazos como que se me duermen. Se duermen entonces también los brazos. Sí, porque siento que no tengo fuerzas y digo, pues ahora es que está pasando, pero bueno. Sí, por lo mismo. Sí. Vamos a elaborar la fórmula entonces. Sí, dígame. Bien, vamos a, utilizamos lo siguiente. Tela candón, alfalfa bastarda, las hojas. Utilizamos también raíz de china, temas agua, hierba de la golondrina, tarapeni. Menciono otra vez. Tela candón, alfalfa bastarda, hoja, raíz de china, temas agua, hierba de la golondrina, tarapeni. Me clamo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos con los suplementos. Utilizamos ácido oleico con vitamina B12, aceite de cocodrilo, acaí, violeta de castilla. Menciono de nuevo. Ácido oleico con vitamina B12, aceite de cocodrilo, acaí, violeta de castilla. De esas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Bien, pues estamos platicando acerca de cuando los huesos ya quedan porosos, quedan blandos. Y en el desarrollo pues genera muchísimo problema. Pero también a las personas de edad pues también les provocan muchos problemas. Por eso es que hay que atenderse pronto. Nutriéndose, ¿no? Hemos estado platicando acerca de utilizar alfalfa. La alfalfa es sorprendente. Pero esta es bastarda, quiere decir, no es lo mismo que la que es forrajera. Esta, como bien lo platica el maestro, si no es especial. Digamos, es aparentemente más primitiva. Porque su raíz es muy grande. Llega a tener 15 metros. Imagínense, la planta parte aire, o sea, la parte de afuera. Pues cuando mucho, en metro. Pero hacia abajo. Tiene raíces muy profundas. O sea, pueden penetrar hasta 15 metros en el suelo. Eso le permite acceder a nutrientes muy específicos, muy especiales. Que no cualquier planta tiene. Es muy resistente a la sequía. Y sobre todo aquí lo importante, ¿no? Por lo mismo de que su raíz es muy profunda. Entonces tiene minerales que otras plantas no pueden acceder a ellos. Porque están hasta abajo. Y eso hace que esta planta sea tan especial para nosotros. Aparte de que tiene una cantidad enorme de nutrientes. O sea, las vitaminas que contiene. Imagínense, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K. Las del complejo B. Como la tiamina. O sea, la B1, la B2, la B3, la B5, la B9. Y los minerales, muchos, ¿eh? Imagínense, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, zinc. Pues esas minerales son muy importantes para las funciones corporales. Esto incluye lo que estamos platicando el día de hoy. La salud ósea. La función muscular. La salud cardiovascular. El sistema inmunológico. Poderosísima. La alfalfa. Su raíz hay que tomarla también. Cuando toma alfalfa, hay que tomar la hoja. Y hay que tomar la raíz. Muy importante que vaya junto. Para hacer un tratamiento muy efectivo y muy bueno. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía, maestro Sinué. Muchas gracias por su participación. Como siempre, es un placer. Les pido con una frase de Jessy Alba. Si no luchas por lo que quieres, no te lamentes por lo que pierdes. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.